¿Dónde está la verdadera corrupción del sistema? Yo litigo, yo litigo. Tuve que dar la módica cantidad de 20 mil pesos para que la corrupción del sistema, la corrupción del sistema, permitiera solicitar al juez el juicio abreviado. Son ignorantes porque no saben del procedimiento. Por eso digo que los verdaderos violadores de derechos son ustedes. Y cínicos vienen a hablar aquí de honestidad, de justicia. ¿De qué honestidad? ¿De qué honestidad? Más bien, vinieron a hablar pura barbaridad. ¿Es cuánto? ¿Vinieron a hablar pura barbaridad? Bueno, este video lo estoy haciendo nada más por un experimento que ya platiqué. Si usted vio los videos anteriores del cáncer, entenderá por qué hice este video. Y bueno, pues está entretenido, ¿no? La verdad es que con todo el respeto, porque a mí lo que no me gusta es insultar a una mujer. De hecho, a mí no me gusta cuando le llaman, por ejemplo, lo voy a decir para hacer la referencia, pero cuando le llaman sopilota a doña Beatriz, de López Obrador, no, no me late. O sea, la señora la verdad es que se merece el desprecio del pueblo, pero tampoco me voy a poner a insultar a una mujer. No es lo mío. Lo saben bien, lo saben bien. Pero los respeto, ustedes denle con lo que quiera. Yo no gobierno sobre las personas como López Obrador, que quiere gobernar sobre los mexicanos. La verdad es que esta señora, esta diputada, abogada, qué estupidez, o sea, no, 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 no. Qué risa me da porque vienen a hablar de honestidad. Y la señora está confesando un acto de corrupción. O sea, no tiene ni idea. La señora critica, dice que en pocas palabras, los que se van a parar ahí a la gran tribuna de esta nación, dicen sandeces. Y la verdad es que la señora dice estupideces. Solita se ahorcó. Ella es todo, todo lo que critica, pero al cubo. O sea, lo magnifica por ser ella la que lo está diciendo, por criticar una posición que ella está evidenciando. Y además no razonó, no le camina a la ardilla y se da cuenta que está confesando un delito. Qué interesante. Es una fina estampa de la política mexicana. Y bueno, y le ha ocurrido a todos los partidos. Ahorita la traemos contra Morena porque la verdad es que se están pasando. Pero este tipo de cosas la hemos visto en todos los partidos. Ha sido una belleza esa gran tribuna. La verdad es que han resbalado y se han evidenciado de todos los colores. Hoy Morena, bueno, pues como son un chorro de incapaces, pues ese es el problema, que son mucho más los resbalones. Y bueno, pues por eso nos tiene a todos que es una tras otra. Una tras otra. No, no, bueno. Sinvergüenza, dice Red Noticias punto com. Ese roco también se se despachó con la cucharota y le dice sinvergüenza. Sinvergüenza, diputada de Morena confiesa que sobornó con 20 mil pesos a un juez. Y sí, la verdad es que está está confesando un delito por donde lo quiera ver la estimada abogada de Morena, pero sí, 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 sí está confesando un delito. Cómo no, cómo no. Ay, 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 que creen que porque tienen el. Es que aparte el problema de ellos es que creen que es en serio esto de que obrador con su mano divina borró el pecado en ellos. O sea, si estás en Morena, no es pecado. Les han metido tanta esa basura en la cabeza que en serio ellos cuando hablan de este tipo de cosas, ellos se sienten purificados, se sienten que el pecado quedó atrás. No, no, no. O sea, el pecado es lo tiene actualmente y si lo está confesando es un delito. O sea, siguen siendo una basura estando en Morena. La mano de obrador no, bueno, no sirve ni para usar el papel sanitario. Y si la verdad creen, creen eso, creen que estar con obrador, aparte de ser un honor para ellos, es que los hace inmunes al ser señalados corruptos. Y no es cierto. No es cierto, pero no lo entienden. Viven en un en un mundo que les ha construido obrador. Y de verdad se la creen. O sea, hay que verla en el discurso a esta diputada. Hay que verla en el discurso y te das cuenta que no. Viven ellos ya en una fantasía. Se creyeron el mito, compraron el mito. El gran mitómano de López Obrador les ha dado tanta doctrina que en serio creen que viven en otro México. La diputada de Morena, Avelina López Rodríguez, confesó en plena tribuna que fue culpable de corrupción, ya que reveló que dio un soborno de 20 mil pesos al Ministerio Público para solicitar un juicio abreviado en Guerrero. No tengo ni idea que es un juicio abreviado. No soy abogado, pero me voy a cambiar la imagen. No, no voy a buscar lo de juicio. Voy a buscar una imagen porque la verdad está fea la imagen. Pero no, no tengo ni idea que es un juicio abreviado. Perdón que lo voy a revisar. No, ahorita. No, ahorita. Pero sí lo voy a revisar. Seguramente mis amigos que son abogados ya me van a estar corrigiendo en el chat. Tral, un juicio abreviado es tal y tal cosa. Ah, ok, 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 ok. Les agradezco a quienes estén publicando lo que es un juicio abreviado y me saquen de la barranca. Qué buena canción aquella, ¿no? Sacaremos a Obrador de la barranca. ¿Dónde está la verdadera corrupción del sistema? Yo le digo, tuve que dar la módica cantidad de 20 mil pesos para que la corrupción del sistema permitiera solicitar al juez de juicio abreviado. son ignorantes porque no saben del procedimiento. Pues sí, yo sí soy un ignorante. Yo no sé. Para eso contrato un abogado. Para eso estudió ella. Y yo no. Eso no me hace ignorante. Es una estúpida también. O sea, los que no sepamos de un juicio abreviado somos ignorantes. No, ignorante. La ignorante eres tú. Porque la sociedad se compone de ciudadanos que tienen ciertas especialidades y que cada uno se encarga de una misión en esta sociedad. A los estudiosos del derecho, bueno, les corresponde estar obligados a saber que es un juicio abreviado a un individuo como yo, que es el mil usos, pero que lo que menos estudie. Bueno, sí estudié derecho, pero derecho en la escuela de administración. No soy un especialista en el derecho. Pues no tengo ni idea que es un juicio abreviado. Y no por eso soy un ignorante. Así que más ignorante es usted por no saber cómo se compone y se conforma la sociedad de una población, de una ciudad, de un país, de un pueblo, de lo que usted quiera. Usted no sabe que las profesiones, pues las elige cada ser humano, cada ciudadano, y no por eso está obligado este a saber lo que estudió este. Ahora resulta que si no sé cómo se hace una operación a corazón abierto, pues soy un ignorante. No, no me chingue. Eso lo estudiaron los doctores, los cirujanos, los cardiólogos, no tengo ni idea. Y bueno, pues ellos sabrán y están obligados. Pero ese no es ignorante por no saber que es un juicio abreviado. Se tiene conocimientos básicos. Algunos más. Hay algunos maestros. El tiempo te da una sabiduría como don Ángel Verdugo, que es toda una enciclopedia el señor. Pero con ese recorrido yo creo que a lo mejor un día hablaré yo como él, pero no. Y mis respetos, la verdad, a su a su a su gran cultura. Pero esta señora, licenciada, supongo, porque dice que ella es profesional, ella litiga, pues cree que somos ignorantes por no saber que es un curso abreviado. Y es más ignorante porque creo que como experta en el derecho, no sabe que confesar que sobornó un juez es un delito. Entonces eso es usted más ignorante, diputada. Porque lo que está haciendo usted es confesar en la alta tribuna de este país, que es una corrupta, una miserable y vil corrupta. Y todavía tiene el descaro de confesarlo en la máxima tribuna. Y todavía, para acabar, o sea, es como lo de Gatel cuando niega el conocimiento del cubrebocas, que siempre les he dicho, o sea, escuchar a otro que no tenga la especialidad, pues a lo mejor es una ignorancia, o sea, o una negación, lo que usted quiera. Pero a un médico negarse al uso de un cubrebocas es un crimen. Porque estudió, sabe los conocimientos. Pues es igual con usted. La ignorante es usted porque sabe con los conocimientos que debe de tener en materia de derecho que pararse frente al público y confesar que sobornó un juez es un delito. Discúlpeme, abogada. La ignorante es usted. ¿Dónde está la verdadera corrupción del sistema? Ahí, ahí donde está usted parada. Ahí, ahí, diputada. Ante la declaración fue abucheada y le gritaban correcto. Eso estaba muy bueno. ¡Corrupta! ¿Cómo no hubiera? A veces me hubiera gustado ser diputado nomás para estar deladilloso gritando desde la tribuna. ¡Corrupta! ¡Hostia! Yo sí me hubiera despachado, ¿eh? Yo sí me hubiera despachado. De verdad que mis ganas de haber sido diputado me las rompieron. Estos que hoy gobiernan. Pero no por eso me desquito con ellos. La verdad es que fue un juego de la política. La verdad es que me desgastaron tanto, me crearon tantas falsas noticias que pues al final era muy difícil que tomaran la decisión que yo fuera el candidato cuando tenía todo para haber ganado, ¿eh? Pero, pero bueno, pues así es la vida. Son etapas y por eso uno vive frustrado como obrador, 18 años. No, pues no se tuvo, no se fue, pero, pero miren, aquí les grita uno que chinga. No necesito estar ahí en la tribuna gritándoles ¡Corrupta! Ah, aquí grito yo, miren. No, pero se escuchaba, se escuchaba rico como le gritaban, ¿no? ¡Corrupta! Que ya me los imagino. La verdad es que sí me divierte mucho ese video. Me divierte y me avergüenza porque, bueno. Ay, son nuestros legisladores, Dios mío. Ante esta declaración pobochada le gritaron corrupta, a lo que respondió que sus opositores eran ignorantes porque no saben del procedimiento. No, no son ignorantes. A menos que sean abogados. A menos que sean licenciados. Si los que estaban gritando son profesionales en el derecho, entonces si son unos ignorantes, un huevo, nos pasaron la escuela de noche, pagaron para titularse o algo. Ahí sí estoy de acuerdo con usted. Pero esa cámara se compone de todo. Locutores. Locutores. Cómicos. Ahí está la diputada del Movimiento Ciudadano. La ley de... La ley de... Este... Se me olvidó cómo dicen la ley de... Bueno, ahí están todas. Ahí está la que se esconde en el Oxxo. Ahí está la que dice palabrotas. La ley de memes. Ahí están todas, todas, todas. Y cada una ni siquiera es abogada, pues. Entonces, digo, así es la composición de la Cámara. No necesitas ser un profesional del derecho para estar en la máxima tribuna. Eso no te obliga. No te obliga a tener el conocimiento en derecho. El diputado por el PAN, José Elías Lixa, solicitó que fuera turnada la participación de la diputada del Comité de Ética, toda vez que se trató de un acto de corrupción confeso en la tribuna. Es correcto. Es correcto. El diputado opositor solicitó que se investigue cuando sucedió el acto al que la diputada hizo referencia para ver si no prescrito. Prescrito. Estoy como la diputada. Ahí sí soy un ignorante. Ahí sí se lo acepto, diputado. De repente se me enlengo a la traba y hablo dos lenguas. Yo a veces hablo dos idiomas en estos videos. Español y pendejadas. Esa es la verdad. Ahí sí lo confieso. López Rodríguez excusó diciendo que este ilícito lo llevó a cabo durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Pues no tiene mucho, ¿eh? No tiene mucho. Además acusó a los legisladores de oposición de ser los verdaderos violadores de derechos humanos. Estupidez al 100%. Bueno, pues ahí está. Ahí está el antecedente. Pues esa mejor. Deuda muy fea la otra imagen. Sí, la verdad, miren. Sí, no, 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 prefiero esta. Prefiero esta. Ahí se queda. Bueno, pues ahí está uno de los antecedentes de esta política tan hermosa que tenemos en México. Y creo que vale la pena, vale la pena que le den seguimiento a esta confesión. Sin duda es una confesión. Sin duda es un acto que muestra que hay impunidad o va a mostrar que hay impunidad si no se hace nada al respecto. La licenciada, que es toda una eminencia, porque se sabe el procedimiento, pues yo creo que confesó un delito. Habrá que ver si toda esta, pues en el tiempo que termina la ley para que se pueda ir más a fondo y no dejarlo ahí. Ojalá y la oposición le meta un escramiento por andar de, pues de volada, por andar de tonta. La verdad es que no se habla a lo güey. En el único espacio donde se puede permitir hablar a lo estúpido es aquí. No, 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 pero digo, allá es la máxima tribuna, no la muelen, representan al pueblo, no representan a Morena. Pertenecen a un partido, pero no representan a su partido, pertenecen al pueblo. Se les olvida la base con la que está constituido el poder legislativo. Es un poder representativo del pueblo. Ellos sí nos representan. Representan un distrito electoral donde hay un número de ciudadanos y a nosotros nos representan. Hay plurinominales. Eso no representa más que los intereses de poderosos que los acomodan ahí, pero el resto, los 300, representan a una pequeña parte de México. Y cuando digo representan, representan a todos, no nomás a su partido. Pertenecen a su partido, sí, pero representan a México. Han perdido de verdad la noción, el conocimiento básico del por qué existe el poder legislativo, por qué están representados los ciudadanos en el poder legislativo y qué representa cada diputado cuando está en el pleno. Ahí sí debería de meterse la diputada esta que es bastante inteligente. Pues a que le estudió un poquito a derecho legislativo. No estaría mal, eh? Pues se ve que no es su área porque todavía no se ha dado cuenta de la estupidez que cometió en el haber confesado un delito en la máxima tribuna. Voy a ponerla de nuevo ya para despedirnos porque vale la pena asombrarnos y reírnos. ¿Dónde está el verdadero, la verdadera corrupción del sistema? Yo litigo, yo litigo. Tuve que dar la módica cantidad de 20 mil pesos para que la corrupción del sistema, la corrupción del sistema, permitiera solicitar al juez el juicio abreviado. Son ignorantes porque no saben del procedimiento. ¡Corrupta! Por eso digo... Ya, ya, vete al carajo, corrupta. Amigos, amigos, les agradezco mucho. Dele like, dele dislike, no hay bronca. Hoy sí dije muchas palabrotas, perdón. Tápense los oídos. Puedo poner una alerta, alerta de palabrota y ya que se suelte el troll. Alerta de palabrota, ahí va, ahí va una del troll. ¡Suscríbase al canal! Es que dice el maestro... ¿Por qué grito cuando digo suscríbete? Dice el maestro que nos da clases a los que estamos en estos temas de YouTube. ¿Es en serio que tomo clases? Que de pronto los saquemos del ritmo para decirles que se suscriban. Entonces, por eso de repente les grito que se suscriban. Es parte de la clase, para que vean que sí atiendo mis clases. Ahí sí lo que quiera, mi diputada. En eso sí no soy ignorante, que sí tomo mis clases. Sí, sí, la prueba se ve, miren. Gracias a Dios tenemos buenos números, que por cierto no lo actualicé. No, sí está actualizado, parece que sí. No, no lo actualicé. Hice el video sin actualizar. En este momento lo actualizo. No, no, sí vamos bien, vamos bien, vamos bien. De hecho creo que perdimos unos. ¡Corrupto! ¡Corrupto! ¿Ya estás perdiendo seguidores? No, 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 va muy bien, va muy bien. Gracias a Dios, gracias a ustedes. Y yo los veo en un siguiente video. Soy su amigo Miguel Quintana el Troll. No se pierda el siguiente video, está muy bueno. Bueno, hay varios, la verdad es que hay varios. Voy a ver cómo me acomodo en estos horarios que traigo. Y de repente me escapo y le hago un videíto que ya montamos el set aquí también. Y hubo condiciones para conseguir los elementos que se necesitaban. Vámonos. Gracias a todos. Nos vemos buenas. Buen provecho a todos. Vámonos. Vámonos, dije. Adiós. Adiós. ¡Corrupto! Adiós. Adiós. ¡Gracias!